Flebes de Guerrero Zakenik aiozikun, zakenik ausikun Unien bolzata ziondam, zakenio bezidolokun Unien bolzata ziondam, zakenio bezidolokun Unien tanda zion, unien da zion, unien da zion Unien tanda zion, unien da zion Y yo viví, yo тории , mis breakup, busshiyo Sasa estaba ahí vestido de unani Vichas de California, chica yo Ejejeje Plebes, Jutu, Cubarano Y Animo, Carrerito, Huicho, Maldonado Y Puro, Familia, Maldonado y Guazú, Guerrero Y Animo, Carrerito, Huicho, Maldonado Sacenicau, Siu Sacenicau, Siu Sacenicau, Siu Sacenicau, Siu Unilio en bolza ta siundam Sacenicau vestido de unco Unilio en bolza ta siundam Sacenicau vestido de unco Unilio dan da siu Unilio da que tan da siu Una y una que yo huyó Y para mi compa Aureliano Santiago, Santiago Del Meritito de San Lucas Guerrero Aureliano Santiago, Santiago